Bienvenidos al informativo de la Alcaldía de Pasto Información pública de interés El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, presidió el pasado fin de semana tres nuevos cabildos en los corregimientos de Jongo Vito, Walmatán y La Caldera, en los que la comunidad ejerce su derecho a decidir los recursos del presupuesto participativo. José Obando Mármol, presidente Junta de Acción Comunal, Vereda San Francisco de Jongo Vito. Las comunidades entran a formar parte en la decisión de cómo invertir parte del presupuesto en nuestras comunidades, es un ejercicio muy importante. Los proyectos fueron cinco. Josefina Cadena, edileza del corregimiento de Jongo Vito. La importancia en la comunidad, reunirnos entre todos para viabilizar los proyectos más importantes en nuestra comunidad, en Congobito. María Moncayo Ramos, habitante del corregimiento La Caldera. El proyecto que presentamos nosotros es un muro de contención, el cual está ubicado en las instalaciones que tenemos, el salón comunal, cocina comunal y parte donde se va a construir un polideportivo. María Mayual, líder del corregimiento de Walmatán. Es un proceso que lleva a desarrollo a nuestra comunidad y a nuestra vereda. Nosotros tomamos esta metodología de la votación a motivo de que son tres proyectos que estaban realizados aquí, priorizados aquí en el corregimiento de Walmatán. Pues al señor alcalde que agradecerle por esta participación y todos los proyectos que se van a realizar aquí en el corregimiento y las noticias que nos trajo aquí a nuestro sector. Alcalde Pedro Vicente Obando Ordoñez. La unidad de los líderes, la escogencia de unos proyectos vitales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, proyectos de infraestructura, pero proyectos bellísimos también para hacer que la juventud sobresalga, para poder tener una mejor convivencia. De manera que fue una fiesta democrática la fiesta que hoy celebramos en nuestros cabildos. Una vez acordados los proyectos por corregimientos, tiene su ejecución para lo cual se conformarán los comités vedores en los cuales la comunidad cumplirá un papel fundamental para su consolidación. El alcalde de Pasto Pedro Vicente Obando Ordoñez invita a la ciudadanía a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer semestre del año 2017. Acompáñenos el miércoles 9 de agosto a partir de las 3 de la tarde en el Hotel Cuellars. Rendición Pública de Cuentas, garantía de un gobierno transparente que trabaja para la gente. Alcaldía de Pasto, Pasto Educado, constructor de paz. Continuamos con más información. La Alcaldía de Pasto y Avante Sistema Estratégico de Transporte Público informan a la ciudadanía y a las personas interesadas que se encuentren en proceso de licitación el proyecto Construcción de la Infraestructura Vial, Espacio Público y Obras Complementarias del Corredor Vial Carrera 27 entre Calle 16 y Calle 21 para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público CET-Avante de la Ciudad de Pasto, publicado en el sitio web de la entidad www.avante.gov.co y en la página oficial del Sistema Electrónico para la Contratación Pública CECO. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, como presidente del Comité Municipal para la Prevención de Lesiones por Uso de Pólvora, instó a su equipo de gobierno, corregidores y funcionarios de la Alcaldía de Pasto a desmotivar en la ciudadanía el hábito de usar pólvora durante todas las épocas del año, especialmente cuando las distintas comunas y corregimientos del municipio celebran sus fiestas patronales, religiosas y tradicionales. A través de una circular, el mandatario municipal hizo un llamado para que todas las festividades apoyadas por la Administración Municipal abanderen las acciones de promoción y prevención frente al uso de pólvora e implementando la estrategia comunicativa Ilumina la Vida, vívela sin pólvora. La Dirección Administrativa de Juventud, en articulación con el PNV, llevó a cabo la quinta sesión de la Escuela Itinerante en Movimiento Formación a Formadores. La iniciativa cuenta con la participación de 25 jóvenes a quienes se les brinda herramientas asertivas para el trabajo comunitario con un enfoque de sensibilidad cultural en el marco de la promoción de los derechos y la resolución de los conflictos. Mayor información en la página web www.pasto.gov.co o en nuestras redes sociales Alcaldía de Pasto en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!